No puedo olvidarte ni un momento vida mía ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidarme No como ningún amor estoy cayendo en vicios No como hitomónico estoy cayendo en lo peor sin tu cariño ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidar ¿Cómo lo hiciste tú? Dímelo ya Me canso de tanto pensar, me canso de tanto llorar Quisiera saber tan siquiera si aún queda amor ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidar ¿Cómo lo hiciste tú? Para aceptar Algo que en realidad me ha bajado la moral Quisiera entregarte mi vida por un beso más Leo tus cartas una y otra vez mi cielo Una me dice amor y otra me dice adiós es como un sueño No como ni duermo estoy cayendo en vicios No como hitomónico estoy cayendo en lo peor sin tu cariño ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidar ¿Cómo lo hiciste tú? Dímelo ya Me canso de tanto pensar, me canso de tanto llorar Quisiera saber tan siquiera si aún queda amor ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidar ¿Cómo lo hiciste tú? Para aceptar Algo que en realidad me ha bajado la moral Quisiera entregarte mi vida por un beso más ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidar ¿Cómo lo hiciste tú? Dímelo ya Me canso de tanto pensar, me canso de tanto llorar Quisiera saber tan siquiera si aún queda amor ¿Cómo lo hiciste tú? Para olvidar 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 Gracias.